Una toma clandestina de gasolina más fue detectada en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el pasado 18 de enero se registró una explosión por esta causa. Incidente que, por cierto, deja hasta el momento ya 114 muertos y el hallazgo de 18 perforaciones más en el poliducto que pasa por el lugar. La nueva fuga de gasolina se detectó por donde cruza un campo deportivo en la localidad conocida como Munitepec, de donde provenía un fuerte olor a gasolina, por lo cual pudieron detectarla sobre una de las zanjas que atraviesa el cultivo en la zona. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Insédio. Tus-ro-ni quals. Suscríbete al canal.